Capturan presuntos responsables de haber abusado sexualmente de una menor de edad que tenía activa alerta Alba Kenneth. De manera preliminar, se reporta la captura de dos presuntos responsables de haber abusado sexualmente de una menor de edad que tenía activada la alerta Alba Kenneth y que fue ubicada y rescatada en una casa abandonada, ubicada en residencial en Los Pinos, zona 1 de Quetzaltenango. La menor fue ubicada luego que los agentes le dieran seguimiento a la denuncia presentada por la progenitora e iniciaran con la investigación, localizándola en una casa abandonada desde donde la víctima pedía auxilio. En ese lugar se encontraban los dos capturados, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, no logrando su objetivo. La menor fue trasladada a un centro asistencial y se realizó la coordinación con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación para su resguardo. Policía Nacional Civil, para proteger y servir.